Buenas tardes, estamos aquí en el último día de Expopesca con el ingeniero Manuel Berianga, es gerente de ventas de Cruz Roma, que es la marca comercial de CPPQ. Cuéntanos un poquito, por favor, ingeniero, cómo les ha ido en los últimos años en Expopesca. Excelente, o sea, todas las herramientas son importantes, pero Expopesca ha servido para que la marca YET, a la cual represento y es parte de CPPQ y ahora de Croma, pueda ser conocida no solamente en el territorio nacional, sino podamos extender también el servicio y nuestros productos a países como Chile, Ecuador, Panamá y Bolivia. En este momento, la marca YET en el sector pesquero y marítimo del país, aproximadamente cubre un 85% del mercado. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que está trayendo YET para el sector marino pesquero? Mira, es importante, nosotros somos la primera empresa del país y la primera empresa regional que tenemos certificaciones para nuestros antifoulings, antifoulings que están libres de estaño. Estas certificaciones son dadas por Germaning, por Loi, que son dos instituciones de detalle mundial, lo que nos permite ingresar a mercados, como te digo, el mercado nacional que ya está exigiendo que los antiincrustantes no tengan ese componente estaño que hace tanto daño a la fauna marina y por lo tanto estamos ya jugando en ligas internacionales con marcas de resonada importancia en el mundo. ¿Llegamos en toda la costa peruana? Estamos en toda la costa peruana, nosotros atendemos al 100% de clientes pesqueros, nuestra presencia, como te digo, es del 85%, compartimos algo con otra competencia, pero atendemos no solamente en la protección de las embarcaciones pesqueras, sino también de las plantas de harina de pescado, las plantas de frío, plantas de conserva y tenemos casi la totalidad de los buques de guerra, de la marina de guerra nacional y también nos trasladamos un poco al tema de los ríos, tanto como tú conoces, Amazonas, el Marañón, el Ucayali, ahí también tenemos mucha presencia. ¿Hay influencia con la pesca artesanal? Sí, nosotros felizmente estamos ligados a la pesca artesanal desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Fuimos los primeros en tener un producto que pueda controlar la broma, esta terrible polilla que generalmente está en la zona del norte, tenemos un producto a base de coaltar epoxi que sirve como protección para la madera. Hemos trabajado mucho con los armadores artesanales a través de charlas, de informaciones en los principales puertos y galetas del país, como Huacho, que es para nosotros un mercado muy interesante y como lo es también en la parte del norte, San José, Parachique, el mismo Paita, etc. ¿Qué propiedades, aparte de estas que usted nos ha explicado, tiene las pinturas de jet? ¿Ayudan a un mejor deslizamiento en el mar? ¿Facilitan la navegación? Sí, definitivamente al evitar las incrustaciones facilitan el movimiento en el mar, ayudan a que el armador pesquero ahorre en cuanto a combustible. Estos antifouling, si bien es cierto, tienen algo de veneno, pero su contenido es mínimo y está calculado aproximadamente para que el barco sea protegido 24 a 30 meses, ¿no? Que es lo que exige así el seguro. La línea nuestra siempre ha sido ir, no afectar a la fauna marina, estamos de la mano con el tema ecológico, estamos trabajando mucho también en productos con menor cantidad de solvente que afecten a la capa de ozono, estamos en camino a certificar muchos productos con FDA y NSF, ya tenemos algunos de ellos, ¿no? En realidad el portafolio de jet es muy amplio, ¿no? Por eso estamos en los distintos sectores de la industria pesquera y también en otros sectores de la industria nacional. ¿Tú crees que es necesario que un pescador artesanal o un pescador o un industrial se acerque siempre a donde ustedes, a buscar una asesoría técnica para encontrar la pintura adecuada? Definitivamente sí, porque en los últimos años hemos logrado que ellos migren a productos epóxicos, a productos que no tengan cromo, que es dañino para la salud, bueno, son amenazantes para el cáncer, etcétera, etcétera, se han ido sacando del mercado productos con estos contenidos dañinos, se han ido bajando, como te digo, el porcentaje de solventes que dañan indudablemente al organismo y es por esa razón que nosotros siempre estamos preocupados para que nuestros armadores, pesqueros, artesanales usen los productos correctos. Hemos tenido grandes logros, como te digo, en caletas y puertos. Esto es de tiempo, demora un poco porque entenderás que los productos epóxicos y estos antifouling de nueva generación tienen un mayor costo que los que podrían encontrar en el mercado. Entonces, pero estamos en camino a eso, estamos en camino y yo creo que estamos aportando al armador artesanal definitivamente. ¿Cuáles son los proyectos para el año próximo? Ah, bueno, queremos seguir ensanchando el mercado nacional, tenemos una visión internacional. Panamá, por ejemplo, para nosotros es la puerta de entrada a Sudamérica, como también lo es Colombia. Entonces, uno de los grandes desafíos es que IET se posesione de alguna manera ya en lo que es Panamá, el canal de Panamá, y toda esta industria nevera que es interesantísima. Me dijiste cuando nos encontramos aquí que participabas de mucha de la información de Oanes. ¿Qué te parece Oanes con sus 17 años de trabajo? Mira, a mí me han nutrió los conocimientos de la pesca porque tú entenderás que yo veo la parte netamente comercial de pinturas y no conozco mucho de lo que es la historia pesquera y la importancia que esta tiene. Si bien es cierto, mi información viene de las reuniones de amigos, de pesqueros, pero yo creo que esta página es valiosísima. Yo creo que debe ser mucho más difundida. Hay un punto de vista netamente de defensa de la Reserva Nacional, de la Biomasa Nacional, y eso es valero, ¿no? Yo creo que la misión que tienen ustedes de ir juntando profesionales enterados del tema y reunir criterios homogéneos, que sería lo ideal, yo creo que en el futuro vamos a tener logros beneficiosos para el sector pesquero y de manera especial para todo lo que es consumo humano, que es lo que nosotros queremos para las próximas generaciones. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Ha sido usted muy amable en venir a visitarnos aquí a nuestro stand y espero muchos éxitos con el final de Espo Pesca. De igual forma, ingeniero, de igual forma, y que la vaya muy bien, yo los felicito por su trabajo y espero que sean así. Muchas gracias. Muchas gracias.